Y su totos regresa acá a Buenos Aires, a las tablas de Buenos Aires, porque están celebrando sus 10 años con la obra genial que se llama Inestable. Inestable habla sobre los miedos, sobre las ansiedades, sobre las obsesiones. Ellos se están presentando en el teatro El Picadero todos los sábados a las 18 horas. Tenemos nota con sus dos protagonistas, con Caminos y con Strix, y la compartimos. Estamos muy contentos porque volvemos a hacerla hace 10 años que la hacemos y hacía ya un tiempo que no estábamos en cartel y nada, estamos recontentos festejando 10 años de una obra que es un montón. La sociedad cada vez se parece más a Inestable, en realidad, ese es el tema. Yo creo que con esto de la pandemia, el encierro y todo lo que empezó a pasar, los miedos internos cada vez se vuelven más grandes, aumenta la paranoia, todo eso, y es de lo que habla Inestable, así que está bueno para ir, divertirse con Inestable, reírse de los propios temores. En algún lugar de la casa o en la cocina, esperando para asesinarme. Con Inestable hicimos 7 giras por España, ahora vamos a ir otra vez, y la verdad que llegar a otros países y de repente algo que se ensayó en Almagro, de repente estás en Barcelona o en Madrid y te das cuenta que todos tenemos miedos muy parecidos y que nos gusta compartir con otra gente en el teatro, ver eso, nos gusta porque decimos, bueno, ok, somos un montón que nos están pasando estas cosas y está bueno reírnos un poco de todos estos temores. Un poco la idea era trabajar los miedos, cosas que nos pasaron, cosas que vemos en otra gente, exagerar, deformar y meter en una hora todos los miedos juntos. Y nada, lo que se arma, lo que nos pasa a nosotros hace 10 años de hacer catarsis con el público, llevando afuera esas cosas y que la gente también se divierta y se relaje un poco de ver que a todos un poco estamos re mal. Y Cher, Ozzy Osbourne, Peter Frampton y Ford Eigner son algunos de los miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll. Sí, ingresaron ellos, entre tantos otros artistas, a este Salón de la Fama. Ahí lo estamos viendo, fue anunciado en el programa American Idol. ¿Por qué? Bueno, lo cierto es que para ingresar a este Salón de la Fama hay que tener ciertos requisitos, vamos a decir. Primero ser músico, un artista reconocido, tener cierta influencia dentro de la música e influencia con otros colegas, también tener un éxito comercial, o sea, estamos hablando de dinero, o sea, vender claramente los discos, los álbumes. Y bueno, obviamente ellos son grandes. Ozzy Osbourne fue también reconocido en el 2006, pero como miembro de Black Sabbath, ahora es reconocido él como solista. Ahí están los integrantes, los nuevos miembros de este Salón de la Fama del Rock and Roll, que cumplen con todos estos requisitos y hubo algunos nominados que fueron nominados pero no llegaron a ser miembro, como por ejemplo Lenny Kravitz y María Carey. Bueno, una lástima para ellos, habrá que ver el año próximo. Ahí estamos entonces disfrutando de toda esta música y de los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll. Y seguimos con la música porque María Becerra parece que estuvo un poco de carrera porque se presentó en Madrid el sábado, estuvo presentándose ahí en el marco de la Kings and Queen League, pero parece que Shea Balvin al otro día la había invitado para participar del Festival de Coachella allá en Estados Unidos, en California. Resulta que parece que no estaba llegando, no estaba llegando, se retrasó el vuelo. ¿Qué pasó? Ahí estábamos viendo algunas imágenes de María Becerra que su producción contrató un helicóptero de primera clase, obvio, para que ella pudiera presentarse y estar en el Festival de Coachella junto con Shea Balvin, que recordemos que el fin de semana anterior había invitado a Will Smith para hacer el tema de Men in Black de la película. Bueno, ahí estamos viendo justamente la presentación de ella ahí en Madrid, en el marco de la final en el Visiting Center. Y bueno, y luego se presentó entonces con Shea Balvin. Ahí están las imágenes compartiendo este momento de dos artistas que se conocen apenas hace dos años, pero ya vienen trabajando juntos. ¡Gracias!